¿Qué tal mis amigos? Soy Morelte una vez más y les doy la bienvenida nuevamente a esta aventura llamada The Walking Dead. Tengo que volver con mi pequeña Clementine que quedó a cuidado de Kenny y de otro tipo. Ok, esta mujer está muerta, ese zombie. Arriba no es una buena idea porque hay zombies arriba, así que vamos a continuar por esta escalera que está por acá. ¿Qué es esto? Estoy en una cañería, claramente. En las cloacas. Necesito que tenga una forma de volver arriba. Tengo que subir arriba porque subir abajo se complica. Perdón. Muchos feels, muchas cosas están pasando ahora. Estamos cerca del final, eso es lo que tengo entendido. Ajá. Ahora, tengo el sentimiento de que ir por ahí no está bueno por un tema de que me voy a resbalar y me voy a caer por toda esta agua. Pero... Despacio... 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 Muy despacio! Lee... Cat, damn it, Lee... Cat, fuck, ¿qué es eso? Hay zombies acá porque hay una rata recién Pero me vendría bien para distraer zombies Bueno, no importa Entonces tengo que moverme con mucho cuidado porque estoy solo Estoy prácticamente desarmado Y hay zombies acá Hay walkers ¿Qué es eso? ¿Pipe? Escucho zombies Me encanta como tiene que agacharse y mirarla Es decir, es una tubería de la... No te cuelgues Yo si puedo Vamos a salir de acá Vamos a buscar una ruta alternativa ¿Qué es eso? Lee es muy débil Yo podría Con mis músculos ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Hay una ruta alternativa por acá Entra, 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 entra Muy bien ¿Qué es eso? No quiero tocar cosas que no sé que son Así como así Así que vamos a intentar movernos Ah, puedo usar con esto Me había olvidado que tenía todavía el... Que me había dado... ¿Cómo se llama esta chica? No me acuerdo Ah... ¿Puedo... ¿Puedo atraer a los zombies de alguna forma? No ¿Puedo...? A ver... Por ahí sí Si giro la manivela esa Pasa tampoco que yo ando tocando cosas que no sé que son Ese es el otro gran problema Eh... Puede traer problemas Pero bueno, vamos a hacer la prueba Eh... Giremoslo a la izquierda Bueno, vamos a hacer la derecha Bueno, vamos a hacer la derecha Bueno, vamos a hacer la derecha Hmm... Parece buenísimo Chuga ¿Dónde estás hacen? Unos isnos que te se Esas Esas ¡Para! ¡Oh! ¡Para! ¡A ver! ¿Me lo puedo llevar? Porque había otra suelta. A ver. Tengo que ver qué hace esa. Pasa que parece que hay un zombie para ese lado. ¿Qué pasa si la giro para este lado? ¡Wow! ¡Me voy! Y ahora puedo escabullirme por la cosa. Me voy, me voy, me voy. ¡Cerebro! Tengo que esperar a que pasen. Y debería estar bien. ¡No me acuerdo con estos seres encima! ¡Bien! ¡Chuck! ¡Oh, Dios mío! ¡Chuck! ¡Tienes que probar a esconderse aquí! ¡Pero maldito! ¡Ah! ¡No bolitas! ¡Tienes que salvar el último por sí mismo! ¡Tienes que mereces un mejor, viejo hombre! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Chuck! ¡Me caía bien! ¡Te voy a dar con el goso! ¡Qué pasó! ¡Oh! ¡Suéltame! 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 ¡Shugh! ¡Perra! Oh, una escalera Eso es bueno Oh, yo soy por mis músculos ¡Es un debilucho, Lee! ¿Qué es eso? Podría usar la escalera, pero ¿Puedo? ¿Puedo abrir eso? No creo No, no, es imposible Más vale que no ¡Qué estúpida idea tuviste, Lee! No puedo alcanzarlo tampoco saltando Bueno, quedó una sola opción La puerta A ver, Lee Un poco de parkour Oh, ¿qué es lo que encontré? Fue mi plan todo el tiempo Yo sabía que estaba ahí, claramente Fue toda una locuración mía Choc 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 salvó la vida a Clementine Enzima Choc Los buenos mueren Los buenos mueren ¿Qué? ¿Qué? Todo esto es suficiente para mantener a las personas vivas durante meses. Por supuesto. ¿Quién eres? Está bien. Todo bien. No quiero ningún problema. No lo hacemos. Por lo tanto, te harías bien para volver y volver. Ahora mismo. Pero, señor. Mira. Lo siento que te he disturbado, chicos. Solo voy a ir. No puedes dejarlo. Él es de Crawford. Si vuelves a ir y descubran que estamos aquí. ¿Estás de Crawford? No. 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 ¿De dónde puede llegar? Todo el mundo alrededor de aquí está muerto. Creo que mejor que empieces a hablar. No soy de aquí. Soy de Atenas. Crecí en Macon. Tengo un hermano en Macon. ¿Tienes ahí? Yo era tan mal como aquí. No lo siento. No puedes confiarle a él, Vernon. No puedes dejarle a él. ¿Qué quieres que haga? ¿Los dispara a la cabeza? ¿Por qué no? Sería más de la gracia que alguien de Crawford pero... Soy de Crawford. ¿Qué piensas que harán si descubran que estamos aquí, justo debajo de sus pies? ¡Dame! Estás bien. Lo siento, amigo. No puedo tomar el riesgo. No soy de Crawford. Pero vi lo que hicieron ahí. Me hizo enfermo. No como ellos. Y no creo que tú también eres. Creo que eres un buen hombre. Venga. O sea, lo juro que voy a disparar. Tranquilo. Muy bien. Eso fue tenso. No, y me voy a quedar con Torma también. Bueno. Estamos. O fueron. Fuimos de ahí cuando empezaron a cerrar el lugar. ¿Sabes? Empezaron a cerrar a los enfermos y a los viejos, así que la Sociedad de Survivor no sería peligrosa. ¿Vamos a ver más de Crawford en algún momento? No creo. Sobremente en la segunda temporada. Porque es como que es... Es muy interesante lo que plantean. Todos los miembros de un grupo de survivors de cáncer, que se encontraba aquí en el hospital. Estamos en remisión. Pero eso no fue suficiente para Crawford. Ya se reunieron a cinco de nosotros, antes de que el resto de nosotros se acercaran a esconderlos y a esconderlos aquí. Este pequeño baño ha sido abandonado por años. ¿Qué es esto? ¿La morgue? Sí, es la morgue. Claramente. Sí. La ironía es siempre alta en mi lista cuando estoy buscando un lugar para sobrevivir. ¿Cómo encontraste tu camino aquí? Estuvimos buscando un baño. ¿Voy a ser sincero? Ahora solo quiero salir de aquí y encontrarlos de nuevo. Bueno, ese sistema de sello que viste a través se va a través de toda la ciudad. Te llevará a donde quieras ir. ¡Ey! Gracias! ¿Me podes mostrar como...? Estos ceros son como un maldito maldito. ¿Hay alguna oportunidad de ayudarme a encontrar mi camino de vuelta? Mira, me gustaría ayudarte. Pero todos tenemos nuestros propios. Dos de nuestro grupo son enfermos y necesitan cuidar constante. Y yo soy el único doctorado aquí. Ok. Además, ¿por qué deberíamos ayudarte? Eh... Por favor... Por favor... Sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. ¿She's your daughter? No... No. He lost her real parents. I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's all right, Bree. I had... I lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't worry. I'll be back before you know it. Let's go. Cada uno. Son pacientes de cáncer en remisión. Sobrevivientes del cáncer. Es como que... Wufu. Odearía... El peor escenario posible para esta gente. Y de Crawford. Quiero saber más sobre Crawford. Una sociedad que... Fuera del Apocalipsis dijo... No queremos. Tenemos una sociedad perfecta donde toda debilidad es anulada. Todos los viejos, los niños, los enfermos... Fuera. Los queremos afuera. Los heridos también. Fuera. Y los echan y están todos para la mierda. Y son todos como sobrevivientes. Supuestamente sobrevivientes. Que es normal. Aparte, tenemos un doctor para Humid. Hey. No hay nada de era. Molly? Molly. Ese es tu nombre. Oh, hey. Te lo hiciste. ¿Quién es esto? No te dijo sobre mí. Entendible, supongo. Yo soy la persona que le puso esa batalla cuando me intentó caer en el río. ¿Quién es el fósil? Hey, me dio una mano recién. Eh... He's a doctor. This is Vernon. He's a doctor. He helped me get back here after we got separated. I think you have something that belongs to me. Ah, tu cosa. Si. Si. Gracias. ¿En serio? Aunque te parezca mentira. Me gusta el personaje de Molly. Ahora que lo estoy pensando. Es interesante. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Si, pero sin medicinas no... Nada, igual. Tu tienes que ayudarnos. Por favor. Oh Cristo... Lado sensible. Ahora veré lo que puedo hacer, me trae a él. Sí, y luego te llevo con tu grupo, te juro, te juro que te llevo a salvo, te voy a proteger como si fueras Clementine, una versión adulta, vieja y arrugada de Clementine, ¿dónde está Clementine? Danny, te vas a estar bien, Lee trae un doctor. Bien, vamos a verlo. Yo trabajo mejor sin un público, estoy seguro que tienes más cosas de tu propio que atender. Un rayito de luz, Clementine, ¿dónde está? Abrazarla y no soltarla nunca más. Clementine, ¿Clementine? Sí, Clementine, mi amor, ¿dónde estás? Papi, Lee volvió. Clementine, Clementine, ¿estás aquí? ¿Dónde está? Clementine, ¿qué es eso? Ah, un dibujo de Clementine. Acá habré dibujado. El otro le dibujó a la familia, a Kenny, a Kacha y a... Clem's drawings, ¿pero dónde está ella? ¿Me dibujó? No. 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 No hay walkers, no. El primer dibujo que me dedica ahí soy yo enterrando al perro y al chico. Ok. ¿Clem, estás aquí? ¿Por qué iba a estar ahí? En el gabinete, Clementine, en el cajón. Clementine. En el cajón. Clementine. Clementine. ¡Abrelo! ¡Abrelo! ¡CLEMENTINE! ¡CLEMENTINE! ¡No! ¡No me voy a sentar! Ok, ese es el armario ¡CLEMENTINE! 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 ¡No tengo tiempo para eso! ¡Nos no tengo tiempo para eso! Molly, ¿qué estás haciendo? ¡No! Ok, te creo. ¿Dónde está Clementine? ¡Está con Kenny! Estaba abajo con tu amigo rojo y ese niño de colegio que se encuentra con ellos. ¿Por qué no vas a bugar ellos? de todo por las dudas de que alguien se ha llovido o algo. Que puede... Perdón. Que puede pasar. ¿CLEM? ¿CLEMENTINE? ¡CLEMENTINE! 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 ¡Vámonos! ¡Por favor! ¿Dónde está... Kenny? ¡Está sebrio! ¡¿Qué diablos crees que estás haciendo? ¿Qué parece? ¿Dónde está la botella? ¡Lo encontré! ¡La primera cosa buena que ha sucedido desde... ¡Kenny! ¡Vámonos! ¡Dame eso! ¡Kenny! ¡Dame la botella! ¡Dame la botella! ¡Dame la mierda! ¡Dame la mierda! ¡Dame de mí! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame la botella! ¡No! Ben ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que fue a jugar en el jardín ¿De su propia? No, pero... ¿Cómo la dejan sola? Afuera, en el patio Con un tipo que claramente Estuvo hablando con ella por la radio Y sabe dónde está ¡Aaaaaah! ¿Soy el único que tiene cabeza en este grupo? No había visto esto No, eso es verdad Clementine No creo que está ahí adentro, así ¿Dónde está? ¿Dónde está? Clementine Se escondieron los arbustos por ahí Eso... no... ¿Qué carajo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no! ¡Pues de lo que me da! ¡No! ¡Pues de la verga! ¡CLEMENTINE! ¡CLEMENTINE! ¡Sí! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me asusté genuinamente. ¿Qué encontraste, mi amor? ¡Oh, Dios mío! ¡Kenny me va a chupar el pene después de esto! ¡Wow! No voy a maldecir delante de Clementine. ¡Kenny! ¡Sorpresa! ¡Kenny! ¡Abrime el cierre y empieza a chupar, puto! ¡Ahora! Como lo encontró Clementine. Clementine es parte de mi equipo. ¡Yo soy el que debería decidir si Kenny viene o no! Creo que es lo más lógico. ¿Doctor se murió? ¿Mida al final o no? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Estás haciendo a todos nerviosos. ¿Estás todavía aquí? Hey, si tu amigo realmente puede conseguir ese bote funcionando, me llevas conmigo como pago para salvar a tus ases. Creo que eso es suficiente, ¿no? ¿Quieres la buena noticia o la mala noticia? Creo que todos podamos usar algunas buenas noticias. La buena noticia es que el bote es suficiente. En muy buena forma, en general. ¿En general? Es una buena noticia. El tanque de gas está en la puerta y su batería está muerta. Necesitamos arreglar las dos antes de que nos haya llevado a cualquier lugar. ¿Por qué debemos conseguirlo? ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Deberíamos ir a la calle para ver lo que pudimos encontrar. Eso no va a funcionar. Crawford tomó todo y lo trajo dentro de sus paredes. Ellos tomaron todo el tanque de gas, estriptaron todo el batería. No hay nada más en la calle. ¿Tienes visto eso para ti mismo? Ella está correcta. Bueno, ¿qué tal de este lugar de Crawford? Parece que tienen todo lo que necesitamos. Tal vez deberíamos probar ahí. ¡Ahhh! 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 En el pecho de la cabeza. No le den bien a la gente con las manos abiertas. Sí, eso es lo que me dijeron. ¿Qué tipo de lugar estamos hablando de aquí? No, no. ¿El tipo de la pecho? Gracias. Pero no veo la otra opción que tenemos. ¿Y cómo exactamente crees que hacemos esto? ¿Hay que robar? Porque, de lo que he escuchado, ese lugar no es exactamente amable a los extranjeros. Hay que haber alguna forma que podamos descargarlo en la puerta. De hecho, así tenemos eso, ¿no? ¡Gracias, Chuck! Creo que podamos llevarnos a través, para que podamos pasar bajo el perimetro y justo hacia el centro, donde mantienen sus almacenes. Venimos justo debajo de ellos, tomamos por sorpresa, grabamos lo que necesitamos y salimos antes de que incluso sabían lo que era. En realidad, no es la peor idea que he escuchado. Quiero decir, está cerrado, pero... no sé. Tal vez podría funcionar. He pensado antes, solo nunca tenía la gente para hacerlo. Pero creo que si todos trabajamos juntos, podríamos sacarlo. ¿Y qué quieres? ¿Returno por toda esta ayuda que nos has dado? ¿Crawford no solo tiene lo que necesitas para tu barco? Están también bien montados con servicios médicos, medicina que mis personas podrían usar, como vosotros podrían. ¡Nos podemos hacer esto! ¡Nos tenemos que! ¡Nos tenemos que! ¡Sí! 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 ¡Siempre he reído! ¡No, hijo! Pero yo prefiero dar una oportunidad en hacer algo que simplemente sitzando aquí esperando a morir. ¡Exacto! ¡Esta peor está ahí es una prensa respondida! Solo tienes que ir un poco más disto. ¿Estás dentro o fuera? No confío Ben. Tardó demasiado en contestar. No está preparado, muy bien. Ven, vas a durar poco. Estoy seguro. Te dije que te quedes en tu habitación. ¿Cuánto has estado allí? ¿Es peligroso? Sí, ma'amor. ¿Qué va a ser peligroso? Crawford. No puedo mentir a ti, Cliff. Sí, va a ser peligroso. Pero es la única forma de conseguir las cosas que necesitamos para hacer Omi mejor. Y para que el barco se trabaje. Por eso tenemos que hacer esto. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No quiero a nadie más que morir. No hay nadie más que morir. No hay nadie más que morir. Lo prometo. No puedo promover eso. Ah, ah. No puedo. No puedo. Perdón. Eso es tan inteligente. Eso es tan inteligente. No puedo. No puedo. No puedo. Perdón, mi amor. No puedo. Perdón. Perdón, mi amor. Perdón. No veo a Dios. Perdón. Es por tu bien, mi amor. ¡Es un lugar feo! Te amo. ¡ Millайт, Emil! pero estamos seguros acá, en la casa Sí, mi amor, sí, decime, sí, qué pasa Lo pensé también, eh Lo pensé también, eh ¿Quién carajo es esa? Bueno, sí sé quién es, pero ¿qué hace acá? ¿Quién sos? Esto es Bree, ella nos puede ayudar ¿Quién sos? ¿Cómo? ¿Nos ayuda? ¿Cómo? Yo era estudiante en la escuela donde Crawford mantiene sus suplices Yo sé el diseño Con su ayuda, vamos a ir y a ir más rápido ¿Quién tiene un problema con eso? Supongo que no Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a ir adelante Olvamos un seco ¿Quién? Te voy a comer Te vas a comer Ehhh Uhhh... Uhhh... Here. I want you to take this. You remember how to use it, don't you? It's just like I showed you. I remember. So if anyone tries to get inside the house that isn't one of us, or if something does happen to Omid... I know what to do. Very good. Uhhh... Let's get this over with. Uhhh... 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 Let's get this over with. Thank you. You should have stayed. No. Clementine, we're safe with something. We're safe with something. Something that always bothers me is that you never make the decision you take. They make decisions very complicated and even if you can think racially, you're not always sure if what rational is what important in the decision you take. This is it. Remember the plan. Stay quiet. Stay together. We find what we need and we get the hell out before... I don't know even those were there. I don't know. Let's see what's going on. I hope it's good. I don't know what I'm waiting for. Good. You can't get a good look above with the cover on. Let's go. What's going on? What's going on? Where is everybody? There should be guards patrolling. What? You disappointed? It's strange as all. I think I see one over there by the door. Okay. Me and Kenny will sneak up trying to take him out quiet. The rest of you wait for our signal then follow us over. Everybody got it? Okay, Kenny. Let's do it quiet. Okay, Kenny. Let's do it quiet. No shooting unless there's no other choice. Right behind you. Por supuesto. It's a zombie. What the fuck? It's a zombie. It's not a war. It's a zombie. Lo vi enseguida. Algo pasó en Crawford. ¿Qué diablos está haciendo un walker aquí? ¡Vámonos, rápido! ¿Crawford se ca...? Ok, sí. Mi pregunta sobre si íbamos a saber más sobre Crawford en el futuro ha sido contestada. No. Wow, algo heavy pasó en Crawford. Me adivino que fue algún sabotaje interno que salió mal o salió muy bien. ¿Se supone que eso me asustara? No, ni idea. De hecho, es bueno. ¡Exacto! ¿Por qué no volvés a la casa? A ver... ¿Puedo sopapear a Ben? ¡Bitch Lab! Creo que sé dónde tenemos que ir. ¿Cómo creo que sé dónde tenemos que ir? Se supone que conocés la escuela. ¿Ven? Tengo una mala sensación sobre esto. Tengo una mala sensación sobre esto. Clicé. No me dejen que entrar ahí. Por supuesto, siempre es la peor puerta posible. Justo, continúe moviendo. Aquí. Se ve bien. Todos en. Sigo pensando Estoy acá Pero mis pensamientos continúan con Clementine Mis pensamientos siguen ahí Enfocados en si está bien En Si pasó algo en la casa A menos uno de nosotros Tenía que haber vuelto Molio, Crista, por ejemplo Armería Bien, eso es bueno Hace un rato ya que no estoy jugando Está bien Ok, entonces ¿qué? ¿Dónde empezamos a buscar? Aquí Just give me a sec ¿Fuel? ¿Dónde podemos encontrar Fuelo para el barco? Hay una planta de mantenimiento A través de la playa Aquí If they were storing fuel That's probably where it'll be Bien La batería ¿No es ella la que conoce el lugar? It's called Herman's You can't miss it Ok, Herman's Lo tengo ¿Qué es la medicina? Right here Nurse station They were using it as a medical facility Bien How do you know that? Just makes sense, doesn't it? You were in Crawford Clearly ¿No dijo ella que estuve en Crawford antes? Doctor, si voy con ti Puedo llevarte a ti And be careful Stay close to one another We'll all meet back here Good luck ¿Por qué ley de lacha a Kenny? ¿Él no tiene un puto rifle? ¿Y si Molly iba a buscar la batería conmigo? ¿Por qué se fue también? ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Tenemos tiempo todavía? Ah Ah Ah, cierto Él era profesor Digo, o sea Sigue siendo él o no se Murió Pero Nada de eso Como que un profesor ahora Just a bunch of paste Paste ¿Sí, no? ¿Qué es esto? ¡Nee! ¡Number of ineligible disease! ¡Initials of persons that are in search! Days since the outbreak ¡Number of walkers around! ¡Number of visas in Brock to Crawford! ¿Qué pasa? ¿Se acargo? ¡Hola! ¡Hola! Ok, volvimos, mis perdones, el juego se murió, explotó. No voy a volver a ver ese papel, ya lo vieron, ya saben lo que es. La tele y esto va a estar todo roto, fijo. Puedo volver a verlos después, cualquier materia de leer sería bueno cuando llegamos a ese teléfono. Eso es verdad. No hay poder, no TV. No habría nadie para... no habría televisión tampoco. ¿Ven cómo viene la cosa? ¿Tienes alguna ayuda con eso? Gracias, lo tengo. Solo una vez, me gustaría hacer algo útil, ¿sabes? Mmm, me alegra. Ok. Decime. Ok. Si. No. No. No, 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 no. Si no hubiera roido en el motor, ellos aún estarían vivo. ¿Cómo tendría que llevar algo así a lo largo? No, 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 pésima idea. ¿Cómo se va con esa puerta? Por supuesto, lentamente, pero probablemente. Vamos entonces. Entonces no hubiera problema. Listo, vamos a buscarlo. ¡Ay no! Kenny va a estallar y lo va a matar. Es el director del colegio. Escucha a los zombies ahí, no me interesa. No, eso no lo vamos a ver. Ya te escuché, ya te escuché. Bla, 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 bla. ¿Qué? ¿Quién disparó? Bueno, cualquiera que seguramente estuviera. Logan. Esa es verdad. La vending machine tal vez tendrá, no creo, pero... Creo que está muerto. Probablemente la gente ha cerrado esto en algún lugar. ¿Qué pasó? No necesitas ayuda. Gracias, pero creo que casi estamos. Estamos cuidadosamente. No te preocupes. Listo, me quedo tranquilo. ¿Ves? Eso es lo que necesito. Que la gente me diga, che, está todo bien negro, quedé tranquilo. Vos haces lo tuyo, yo me ocupo del resto. No. ¿Cómo hago para...? Ok. No lo alcanzo, está demasiado alto. ¿Dónde fué Molly? ¿Por acá? Ah, acá, 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 acá. Exit to alley. ¡Molly! Esta debe ser la puerta a la alleyway, donde está el auto-shop. Pero, ¿dónde está Molly? ¡Molly! ¡Molly! No hay idea de arnizar esto. Whatever. Screw it. Me olvidé todas las cosas que estaba diciendo encima. ¡Molly! ¿Estás aquí? Supongo que no voy de esa manera. Vi eso. Debería ir investigando. ¿Escuchó algo? ¿Escuchó algo? ¿Escuchó algo? ¿Escuchó algo? ¿Escuchó a un walker? ¿Escuchó algo? Bien. Algo me decía que iba a ser una mala idea. ¿Será que me equivoqué? Bien. ¡Farkovic! Bien. Pero quiero ver qué más hay. Esa es cerca. Chau. Mi preocupación es la siguiente. Va a hacer mucho ruido eso. Ah, no. Ok. Se va a abrir. ¡Se uno está pegando hielo! ¡Escuchá-lo! Es mío. ¿Qué te hiciste ahí? ¿Molly? ¿Molly? ¿Qué? Creo que tienes que tenerlo. Una más. ¿Está bien? ¿Es una vendetta personal esta? No. Sí, no. ¿Los encontraste con la forma de entrar? Sí, esa puerta. No la puedo abrir. Entonces no. No hay problemas. Mirá lo que he encontrado. Oh, sí. Eso funciona. ¿Cómo? ¿Los tenías encima de eso? Son dos. Podemos. Ah, no. Y más del otro lado, ¿cierto? Ahora apretar la Q. Ahora apretar la Q. ¡Woo! ¡Nene! ¡Muy bien! ¡Muy bien! a diferencia de otros momentos. El problema va a ser que el sistema... Tenemos que activar la batería bien. Si llego a tocar el auto, a bajarlo de ahí, es muy probable que la alarma se active. Y wow, perfecto. Más de las reglas de Crawford. ¿Cómo vive así? Me gustaría tomar mis chances en el exterior. Los luchadores serán disparados en la vista. Es el panel que controla el aire hidráulico. Está cerrado. No hay camino. Ok. No esperaba cubrir una forma de entrar igual. ¿Puedo treparme acá, el camión? Bueno, puedo ver dónde debería ser la batería. Pero no. Perfecto. Parece que Crawford tenía sus propios semi-trucks. Parece que son los huesos para los hidráulicos. ¿Ven lo que digo? Los pozos son como demasiado obvios a veces. Mirá. Acá tenés una cosa que podés manipular. Y acá tenés otra cosa que podés manipular. Y ahí tenés un montón de otras cosas que no podés manipular. La cosa que podés manipular, número uno, activa la cosa que podés manipular, número dos. ¡Bien! Resolviste el acertijo. Aunque este me está tardando un poquito más. A ver. Algo por acá. Algo por acá. Algo por acá. No hay poder. Pry Hydraulic's Holes. No creo que podés empujar esos huesos aparte con solo mis manos. Tal vez si tuviera algo que cortarlo con. Molly, me apretaste tu cosa. Tu cosa de alpinista. ¿Puedo borrar tu hook? ¿Crees que puedo borrar esa... ...hook de tu? No sé. Hilda y yo hemos estado pasando mucho juntos. ¿Hilda? No existe nombre. Eso es lo que llamo. No lo juro. Ok. Por favor, ¿puedo borrar a Hilda? Voy a tomar buena atención de ella. Ella no va a obtener una manguera. Pero no puede ser lo mismo de la manguera. Tengo tu promesa ahora. No hay una manguera. Tranquila, nena. Te la voy a devolver. Pregunta, por cierto. ¿Algo que necesitas? Eh... 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 ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Él vino a mi arriba en ese rostro, trató de tomar un beso de mí. Así que me cuidé de mi negocio. ¿Qué? ¿Tienes un problema con mi matar a los gatos? No, no. Se parece que fue que te sentes al lado a él un poco más de lo que necesitas. Hey, no sabes nunca realmente cuando estas cosas se mueren. Solo estaba asegurando. Mira, si quieres obtener esta batería o no, tiempo es malo. ¿Qué crees que sucedió a Crawford? No, no, no te preocupes. Selemente lo que estoy preocupa, estos tontos se obtienen lo que viene a ellos. No hay mucha sympathación a todas las personas que murieron aquí, ¿eh? Me parece bien ¿Por qué? Si eso es importante Me gusta porque le cae mal Kenny Mendeja mal creada Pero me cae bien Aparte le cae mal Kenny O sea, bien Punto, son puntos adicionales ¡Vamos! Muy bien Muy bien ¿Por qué hice eso? Por qué es todo Eeeeh Pero… Que es la batería Llegal algo está funciono El Baby Todavía está atento a los terminales. Todavía está atento a los terminales. ¿Tienes esto? Bien, dame el ruido. Y dame. Sí, pero todavía tenemos un problema aquí. Ponlo aquí, lo voy a llevar. Ok, es una batería. Y ahora qué? ¡Uepa! ¡Muy bien! ¡Ahora qué? ¡Skylet! ¡Está atento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok. una mano por favor gracias wow, sos muy fuerte para ser una adolescente con una batería atrás en la espalda tiene una batería de auto esas cosas no son livianas me sorprende que pudiera hacer todo eso es muy fuerte, es muy buena colección física bien ahí, bien ahí tenemos tiempo todavía, vuelve a ser un poquito más largo para compensar esos minutos que le saqué otra vez un poquito, no mucho más me estoy guardando para el final para el capítulo final ok, volvimos ¿estás nunca parado de complain? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Como una batería de auto! ¡Es increíble la condición de la espalda! ¡Suscríbete! ¡Uhhh! 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 ¡Chicken! ¿Me llamaste? ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Bueno, ahora que lo mencionas! ¡Uy! Me imaginé que iba a tener que hacer algo como agarrarlo en el medio del aire Agarrarle la mano en el medio del aire o así Si era... era obvio que no iba a hacer como hacer click en el coso y directamente saltaba solo O sea... jump! Y saltaba solo y lo agarraba ¡No, no! No, iba a haber una mierda como esa Vamos, tija. Luego, hay algo que tengo que hacer primero. ¿Qué? ¿Tienes la batería, pelotuda? Espera, todavía tienes la batería. Sí, creo que tendré que seguirla. Cuidado que no te vayas sin mí. Nos vemos de vuelta en la clase. ¡Molly! ¡Gracias! ¿Qué diablos está haciendo? ¿Estás seguro que ustedes no necesitan ninguna ayuda? Estamos cuidando, Lee. No te preocupes. A mí no me parece que estén, ¿eh? ¡God damn it, Molly! ¡God freaking damn it, Molly! ¿Qué pasó? ¡Wow! ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Las portas no se acercan. ¡Llegas, haz algo! ¡Llegas, haz algo! ¡Shapow! ¡Britza, la puerta con algo! La cosa, la cosa Ponle la cosa Se ve que hay mucha gente Bien Si Kenny, no te hagas problemas, yo te las llevo Todo bien A la primera que pueda te mato Que paso Nero Tranquilo, yo confío en ella Escúchame, mira, ¿qué onda con...? No problema, estamos todos en el mismo equipo ¿Qué piensas de esta situación de Crawford? Que piensas de esto Mam a menos nos están discutiendo ¿Qué piensas de esto, por favor? ¿No hayozas merecen papas? ¿Quién tal momento o coser aquí? Puede que estoy de vuelta aquí, me da malas ¿No? ¿Creamos todos los? ¿No? ¿No tengo mucha agresía para lo que pasa con esos hombres? No tengo ni sospecho para lo que hubiera Ellos murieron entre los enfermos y el viejo ¿Y incluso niños? Se los que los niñecos se pueden defender Ciudad que poder recuperarse de su propia piel ¿Lo que ocurrió aquí? ¿Cara de que está here, ¿Sabes cuál era lo que se rodea? Yo considero que es la justicia ¡Mierda, chica! ¡Eso es caldo! Pero está bien. Si hubieras visto lo que he visto, podrías sentirte lo mismo. Me imagino, ya solamente la inscripción me provoca. Entonces, eres un survivor de cáncer, como Vernon y los otros. Sí, me fui diagnóstico cuando estaba en la escuela. He estado tratando desde hace tiempo. Solo cuando estaba empezando a ser mejor, pensaba que hubiera alguna esperanza. Todo esto sucedió. Llegué a mi familia. Soy la única que ha sobrevivido. Es divertido como las cosas funcionan, ¿eh? Te vas a morir. Te van a comer, fija. Porque es... Porque... No le importa. Porque una persona que tiene toda la mala suerte del mundo se cruza con vos en una apocalipsis zombie. Eso significa directamente que vas a morir y probablemente te encuentres con algún sobreviviente de la familia y te tengas que contar que sí, que la conociste y que se murió. Que fue de una manera horrible. Quizás vas a comprar esa batería o ayudarte con la medicina. Eso es lo que intento hacer, pero Krista y Koso dicen que está todo bien. Ven. No digas nada. Ven. No me quedo otra. ¿Ves? Sí. Pero ¿qué ha hecho para mí tarde? Todavía nada, pero te va a tener una batería. Kenny, sos un desagradecido. Sos un tipo malagradecido. Dios mío. Te salvó la vida cuando no tenía que hacerlo. Está bien. Lo hace ahora por interés por ahí. Para que la saquemos de acá con el bote. Bueno. Bien. ¿Y? Voy a darles una mano con el tema del combustible porque con el tema de la medicina porque claramente no vamos a llegar a nada con el tema... ¿No? ¡Chau! ¡Fuck you! Si no los ven, no existen. Qué raros son los controles cuando cambia la escena. ¡Oh! ¡Fuck! No, ¿qué voy a...? ¿Me están cargando? ¿Puedo dispararles? Ok. ¡Spadoosh! ¡Bum! 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 ¡Yes! ¡Ha! MLG Pro get wrecked! ¡Bum! 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 Sí, ese es nuestro otro problema, mirad. A ver, divertidme. Podemos... No hay manera que podamos abrirlo. Tal vez con suficiente tiempo. Pero no sé cuánto de eso tenemos. Sería mucho más rápido si solo sabíamos la combinación de cuatro digitas. Bueno, me da miedo que solo escribieron y dejaron aquí para nosotros encontrar. Deberíamos intentar romperlo abierto. No tenemos otra opción. Ok, comencemos. Voy a mirar y ver si puedo encontrar algo útil. Hay un papel. No, no voy a disparar la cosa. Sonograma. ¿Qué es esto en el piso? Es un sonograma. Es una ecografía. Parece una ecografía. Hay una cámara. Creo que hay una batería. No hay cinta tampoco. No hay cinta. No tiene cinta tampoco. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Sobremory por cierto ¡No tengo miedo! ¡Gracias! 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 ¡No! Pero... es hábil y sabe la metacidad ¿Quieres mi opinión médica? Más pronto que le damos algunos antibióticos fuertes para empezar a combatir esa infección, lo mejor ¡Vamos a dejarlo en eso! ¡Vamos a ver si puedo encontrar algo que nos ayudará a tener esa abierta abierta! ¡Buena idea! Ok Todavía no lo voy a dejar, voy a hacer un poquito más Quiero... ver... ver la cinta esta ¿Si esto funciona todavía? Porque Crawford... no acepta niños, ni enfermos, ni viejos Y... y la geografía ¿Qué haría con una persona embarazada? Ana Correa Ese se parece al que estaba... El sonogram confirmó que estás embarazada Oh Dios, Dios, Dios Oh Dios Como sabes, las reglas son muy claras La termina es mandatoria No tienes que decirles Dicenles que era solo nausea Que me traje algo para eso Y eso fue mi problema No tuve Si Oberson descubra que he conseguido evidencia de una embarazada Lo siento, pero estas son las reglas Voy a darles un sedative Te hará la procedura más fácil No quiero esa procedura ¡Quiero a mi bebé! ¡No puedo hacer esto! ¡No puedo hacer esto! ¡No puedo hacer esto! Claro, tiene sentido para dentro de lo que es Crawford Ahora, si te gusta, puedes tomar un poco tiempo con esto Pero necesito que te vuelva más tarde que mañana O no tendré ninguna opción sino que informar a Oberson y a mí mismo Lo siento Era obvio que iba a pasar eso Terminar embarazos, era obvio Con la política de Crawford Mi perro está acá Mirando a ver lo que hace ¡Bien! ¡Nos hemos llegado! ¿Qué tipo de lugar era esto? Como Molly le dijo El peor Lee, quizás hay otro tape Tenemos que seguir mirando Creo que reconozco a ese doctor Él fue uno de los walkers en la alley Estaba pensando lo mismo Fue en el que Molly le dio murra Fue en el que Molly le dio masa para que tenga guarda y archive En fin Voy a tener que dejarlo acá Porque ya se me acabó el tiempo Estuve hace mucho tiempo Mi perro que ya se iba a pasear Así que voy a dejarlo acá Es un modelo valido para dejarlo Muchas cosas están pasando Y... Es loco Pero estamos ahí nomás Falta empujar un poquitito más Y ahora de repente resulta que el bote Sí es una forma viable de escapar Así que... ¡Bien! Vamos a darle para adelante con todo Así que... Una vez más les doy las gracias por haber acompañado Esto fue The Walking Dead Espero que lo hayan disfrutado Y con ustedes Nos estaremos viendo la próxima vez Cuando esta increíble aventura continúe ¡Chao! ¡Chao! No pudieron hacer la dirección ¡Ajá! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Cara! ¡Me está bozando! ¡Está bozando! ¡Buencija!